Seguimos en materia deportiva, el boxeador vigiense Joel Finol consiguió esta mañana su boleto a los Juegos Olímpicos Río 2016, convirtiéndose así en el venezolano número 78 que asistirá a la cita olímpica. La ciudad de El Vigía tiene otra buena razón para celebrar y no es para menos, ya que esta mañana uno de los suyos logró una nueva hazaña para el deporte local. En esta ocasión fue el boxeador Joel Finol quien consiguió un nuevo boleto para Venezuela a las Olimpiadas de Río al vencer en su combate al representante de Ucrania en una de las peleas programadas el día de hoy en el Preolímpico que se celebra en el Poliedro de Caracas. Finol salió decidido a buscar el boleto a Río, el cual le había sido esquivo en los dos torneos anteriores y en los tres asaltos apabulló al ucraniano que solo en el tercer round dio un poco más de batalla. Sin embargo, Joel ya había inclinado la balanza a su favor, por lo que los jueces no tuvieron dificultad para decretarlo como vencedor del combate que le dio el pase a las Olimpiadas Río 2016. De esta manera, Joel se une al también vigiense Albert Ramírez para representar los colores patrios en la cita olímpica que iniciará en el mes de agosto. Además, con el triunfo de hoy avanzó en el torneo, por lo que buscará coronarse como monarca en su categoría. Para NT Noticias, Robinson López.